Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco de Cisterna Bartolomeo González y como todos los jueves hoy estoy aquí desde mi escritorio para hablarles del tema que me apasiona leyes de inmigración, asuntos de inmigración y cualquier temita que esté alrededor de Inmigración Canadá Bueno, veníamos hablando de la serie de los 10 o de las 10 alarmas destinadas a detectar un fraude en inmigración cuando usted está a contratar a una persona que lo vaya a representar habíamos hablado y les sugiero que chequeen los videos antiguos habíamos hablado de la primera alarma es la garantía del resultado ya habíamos dicho que eso es imposible la segunda son retainers o contratos con valores inflamados o varoes bastante fuera de lo común y hoy vamos a hablar de la indicación o la insinuación de que la persona tiene un contacto dentro de inmigración Bueno, somos seres humanos y todos vivimos en este mundo y tenemos derechos a sociabilizar y de ende somos el animal sociable por excelencia sin embargo nosotros como trabajadores o las personas que trabajamos en esta industria llámese abogado, practitioner, consulta puede que la vida lo lleve a tener un amigo o un funcionario de inmigración sin embargo eso no indica que nosotros podamos utilizar esa amistad si es que existe para el beneficio de nuestros clientes o de un cliente determinado eso realmente no existe, no está dado y no es así y no está como creen o la gente quiere decir la otra cosa sería que usted vea que la persona le atribuye una extrema sencillez al proceso durante mi tiempo de trabajo creo que yo nunca podría decir que tenemos un proceso de inmigración súper sencillo hay procesos de inmigración que son digamos que un poquito más rápidos que otros pero eso no quiere decir que sean sencillos de hecho inmigración como lo digo no es llenar un formato porque el formato es el instrumento es un instrumento que se utiliza dentro del proceso pero no es el proceso per se y el proceso como tal tiene alegaciones jurídicas que están basadas en un estatuto o el acta de inmigración que es el Immigration and Refugee Protection Act del año 2002 o los actos que hemos venido estudiando últimamente que es el que se, el Balance Act, el Refugee Balance Act que fue publicado en el año 2011 y el de este año, en el 2012 o sea que es el que yo les digo que siempre me cuesta un trabajo decirles pero es The Protecting Canada Refugee System Act bueno, con base en todo esto, esto es la ley y además de eso tenemos que ver que también hay garantías constitucionales detrás de toda esta situación y que esas garantías constitucionales también son derechos nuestros entonces tiene que ser una persona que maneje y conozca el tema así que ya tenemos cuatro alarmas es usted el que tiene que tener en cuenta estas alarmas y seguirnos hasta que complete las número 10 y las pueda determinar y las pueda tener como wow, esto es lo que yo puedo determinar que estoy frente a un caso que no me va a atraer o que es un caso fraudulento bueno, hoy quiero tratar a, en nuestro tema principal vamos a hablar del patrocinio familiar pero básicamente de una sola cosa que es el sponsorship o el patrocinio por sí el patrocinio es un contrato el patrocinio es la capacidad que yo como ciudadano canadiense o residente permanente canadiense puedo tener la capacidad legal de patrocinar a un familiar en el extranjero a que venga a Canadá pero ese familiar está circunscrito en padres o abuelos recuerde que está temporalmente en pausa o digamos que cerrado como diría yo, saben que soy una crítica de este sistema o de este gobierno y los hijos y los nietos y la esposa que son los que básicamente estarían frente al título del patrocinio pero este patrocinio no es simplemente que el hecho que yo sea ciudadano canadiense o sea residente canadiense voy a tener este derecho pero no voy a tener ninguna obligación pues no, usted tiene que firmar algo que se llama un sponsorship agreement y un sponsorship agreement en otras palabras es un contrato que usted firma entre usted y la persona que usted está patrocinando o el principal aplicante de la residencia usted, el principal aplicante si usted tiene un cosignatario es decir una persona que lo está ayudando a hacer el patrocino que debe ser siempre su esposo o el de la unidad familiar y el gobierno canadiense en donde usted como ciudadano o residente permanente se obliga a suplir las necesidades de la persona que usted está patrocinando dependiendo en qué grado de parentesco están por un determinado tiempo es decir, si usted está patrocinando a su esposo o esposa usted es obligado a sustentarle económica y socialmente a esta persona por un periodo de 3 años contados a partir del día que la persona hace el land y es decir, que llega y entra a Canadá eso es importante que usted tenga eso en cuenta ahora, en otros casos como en el patrocino de los padres tenemos que hay patrocinios por 10 años y si tienen dependientes así varía porque si es un dependiente que no es mayor de edad que hasta cuando llega la mayoría de edad si es muy niño si es después de mayor de edad entonces tiene un purerío de 10 años pero eso es dependiendo de cada caso así que no nos vamos a poner a enumerar cada uno yo quiero patrocinar a mi papá y a mi mamá digamos que está abierto y mi papá y mi mamá tienen un hermano yo tengo un hermano, tienen un hijo y yo lo traigo y resulta que el hijo a los 15 años se vuelve después de estar aquí, llega a los 14 cumple aquí 15 años y quiere hacer lo que le da la gana y se ha convertido en una pesadilla para mí entonces yo ahora quiero hacerlo deportar pues le tengo una mala noticia usted no lo puede hacer deportar porque usted se obligó y ese contrato que usted firmó está en ejecución está ejecutado y está válido así que usted no se puede echar para atrás la única forma que esto sucedería es que usted pudiera determinar que hubo una misrepresentation es que hubo un fraude o dieron una prueba fraudulenta o una prueba no real para tener acceso al proceso de residencia permanente pero es su obligación haberlo dicho desde el principio o sea que si usted no lo dijo desde su obligación es que usted detecta ese tipo de cosas usted lo debe hacer a público o hacerle notificación directa a inmigración en el momento que usted comience a conocer la situación bueno amigos esta fue una pregunta que me hicieron me impactó tanto porque hemos hablado tanto del patrocinio familiar pero quería explicarles que esto tiene una connotación legal y que por el hecho de yo no querer ahora yo me casé vino y al mes de que estuvo aquí mi esposo no quiere bajo ninguna circunstancia estar conmigo y me quiere dejar entonces yo no quiero ser más responsable y quiero que lo deporten pues no, eso no se puede entonces eso me parece importante que ustedes tengan conciencia del tipo de contrato que están afirmando con inmigración y con inmigración quiere decir con el ministerio de inmigración a su vez el gobierno federal que se hace válido frente a todos los demás ministerios bueno amigos eso ha sido todo por hoy estoy encantada de verlos todos los jueves estoy a la tarea de no fallarle los jueves si un día les falla un jueves porque probablemente estará en corte pero estoy aquí al tanto esperando sus preguntas si las preguntas que me envían no se las he contestado es porque ya están en videos anteriores hoy quise centrar mi programa en esta pregunta específica porque creo que hay bastante dudas sobre el tema recuerden el primero de noviembre entra en vigencia la obligación de aportar la prueba de su conocimiento del idioma inglés o francés para su ciudadanía así que si no lo ha hecho pues no le queda mucho tiempo porque no va a ser si no las personas se tiene que contar a partir del momento en que llega la aplicación a la ciudadanía si no la ha hecho pues le queda todavía como unos días para que lo pueda hacer recuerden soy Angélica González Blanco de Cisterna Bartolomeo González y aquí con ustedes desde mi escritorio todos los jueves quiero informarles responsablemente sobre asuntos de inmigración y sobre asuntos que ustedes en nuestra comunidad quieran conocer y quieran tener información responsable si ustedes me preguntan yo les contestaré soy Angélica González nos vemos el próximo jueves bye 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 ¡Chau!